Las flores son bellas aunque se marchiten, porque pueden florecer todavía más bellas. También las personas mueren, pero reviven por siempre en sus recuerdos. No estés triste. Debes estar contenta por haber conocido a un chico como él. Contenta de haber encontrado a Anthony. Anthony. De haber encontrado algo el señor McGregor. ¿Por qué la muerte llega así de improviso y se lleva a las personas que queremos? Es demasiado cruel. No puedo aceptarlo. No quiero ver morir a nadie más. El señor McGregor es tan gentil. Era uraño y gritaba siempre, pero en el fondo era bueno. Todos mis cuidados no han servido para salvarlo. ¿De qué sirve ser enfermera? Me pregunto para qué sirve todo esto. ¿Fríbola? ¿Qué estás haciendo, Torpe? Perdón. Bueno, esta venda está mejor que la primera que me hizo. Aquella vez estaba mal, de verdad. Me dejaste como una momia. Es verdad, la señorita se está volviendo una buena enfermera. Sí, sí, ha estudiado tan bien cómo poner las inyecciones sin que duelan. Mis pacientes me quieren. Están orgullosos de mi progreso. Progreso. Se escucha un momento. No te quiero ver. Esa cara. Es la primera vez que te muere un paciente, pero no será el último. Torpe. Una buena enfermera debe estar preparada también para esto y no dejarse abatir. Sí. Desgraciadamente, el señor McGregor era un caso desesperado. Lo sabíamos desde que llegó. Es mejor que haya muerto sin sufrir. Sin casi darse cuenta. Comprendes que estás apenada porque era tu primer paciente. Eres parte de nuestro trabajo, Torpe. Nuestro deber es tratar de salvar a todos los enfermos. Pero no debemos sentirnos derrotados cada vez que uno muere. Aquí hay más enfermos en este hospital que tienen necesidad de que los cures. Por eso debes volver a tener confianza y entusiasmo. ¿Has entendido, frívola? Sí. ¿Te gustaría volver al hogar de Pony? ¿Lo dice de verdad? ¿O yo...? Yo... Yo... Algunos días de vacaciones te harán bien. Volverás reposada y llena de energía. Gracias, señora directora. ¿Y ahora qué estás esperando? ¡Vete ya! ¡No tienes tiempo que perder! Sí, señorita. Sí, señorita. El arrebato de ira de la directora tonta. Contra Candy se está volviendo ya proverbia. Sin embargo, Candy llegará a ser una buena enfermera. Es siempre tan alegre y despreocupada que con solo mirarla uno se siente mejor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Los enfermos me aprecian, tienen necesidad de mí. Ese es mi trabajo. Ese es el camino que yo he escogido. No ha cambiado nada en el hogar de Pony. El cielo, el verde prado de la cocina... De la colina quizás tiene razón la directora. Debo seguir mi camino. No debo dejarme abatir. Mina. Jefe, al final vuelto. Regresa después de tanto tiempo y pareces estar en otro mundo. Uf, uf, uf. Perdona. ¿De quién es ese perrito? El del señor Cartwright. Es bonito, ¿verdad? ¿Cómo estará Mina? Jimmy, ¿quieres venir conmigo? Si puedo al menos saber dónde. ¿Qué está pasando? El propietario ha muerto y ha dejado todo a la beneficencia. ¿Ha visto pasar una perra? ¿Cuál perra? Suelta la mecedora, te digo. Deja a la bestia. Mina. Mina, Mina, ¿cómo estás de delgada? Condenada, bestiaja. El diablo se la lleve. Maldigo el momento en el que el señor McGregor me la encomendó. Deberíamos llevar a Mina al hogar de Pony. No debemos dejarla con una mujer tan cruel. ¿Quieres venir, Mina? Sí, sí, guau. Digo, sí. Llévatela donde no vuelva. No quiero saber nada más. Pobre Mina. Seguro que comprende que su amo ha muerto. Mina, desde hoy seré tu nueva ama. Llámala jefe, Mina. Una carrera hasta la estación de carruajes. Vamos. Sí, jefe. Qué vacío deja a una persona cuando muere. Sé que me tocará otra vez ver morir a los enfermos. Y cada vez sentiré aquella tremenda tristeza. Sin embargo, debo vencerla. Por los otros que continúan viviendo. Soy la primera. Debo reaccionar. Necesito ir hacia adelante. Candy. Candy. Estoy aquí, señorita Pony. ¿Dónde has... ¿Dónde estás? ¿Dónde te has escondido? Aquí estoy. ¿Qué hacéis subidos ahí vosotros dos? Esta es Mina. Podría quedarse aquí, señorita Pony. Se ha quedado sin amo. Ella también está huérfana. Pagaré todos los meses por su alimentación. Yo también ayudaré, jefe. Está bien, está bien. Me has convencido ahora desde que ha llegado una carta de Annie. Quizás de hace tiempo. Annie. Voy enseguida. Ahora Mina. Baja. Es una orden de tu mamá. Mina, te ayudamos a subir aquí. Ten cuidado. Como bajas. Hay otro modo, señorita Pony. Se la voy a echar. Por favor, intente cogerla. No, por favor, eso no. Candy. Oh, Candy. Señorita Mina, usted debe perder peso. Está muy gorda. Ven aquí, pobrecita. Yo soy la señorita Pony. Jimmy, pienso que la señorita Pony y Mina llegaron a ser buenas amigas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quieres leerla, Candy? Preferiría que me la leyese usted, señorita Pony. Annie cuenta toda su historia. De cuando estaba con nosotras al principio, se avergonzaba de confesarlo a sus nuevos amigos. ¿Qué carta tan larga? Me ha conmovido tanto. Ellos todos son como nuestros hijos, ¿no es así, hermana María? Señorita Pony. Annie, ¿cómo querría que estuvieses aquí conmigo ahora? Estaríamos todas contentas de verte. Correríamos juntas encima de la colina, como hace años. ¿Ha tomado la temperatura el paciente de la habitación? Sí, doctor Frank. Ahora lleve las medicinas a los pacientes de la 8 y 9. Cambia las sábanas en la habitación 7. Habitación 3, no más media hora de paseo. Bien, doctor. Ah, me he olvidado. Habitación 5, reposo de dos horas en la tarde. He comprendido... Nada más, doctor. Parece que nuestra frívola está dando qué hacer. Sí, es muy veloz. Sí, la situación en Europa empeora cada día. ¿Por ahora conseguiremos quedarnos fuera? Llegará a ser muy buena. Tendremos muchas necesidades de buenas enfermeras y siguen las cosas así. Así es, la situación está dura en Europa, no es así. Mientras... Un día de vacaciones, qué bien. No me parece verdad. ¿Cuántas cosas tiene que hacer una enfermera? Frívola. Sí, señora. ¿Cómo hará Flanny para resistir? No se ha tomado ni un día de descanso. No te distraigas mientras trabajas. Qué susto, pensaba que realmente la directora... Debéis solo pensar en curarlos rápido. Silencio, rápido, vamos. Estáis enfermos. ¿Tienes necesidad de tranquilidad? Sí. Flanny. Tiene las gafas de hielo, pero no es culpa de las gafas. Pa' ti y Stuart también las llevan, sin embargo... Frívola. Frívola. Oh, no pienso caer dos veces. ¿Qué estás diciendo? Tengo una carta para ti. Yo te relevo, ve a desayunar. Sí, gracias. Al estar archivado. Querida Candy, ahora estamos en mayo. Tu cumpleaños está al llegar. Te enviamos una tarjeta de felicitación. Qué bonita seguramente Archie la escogió. Estaba tan ocupada que casi me había olvidado mayo de mi cumpleaños. ¿Cómo estarán las rosas de Anthony? El festival de mayo en el Colegio San Pablo. El Vals con Terry. Mi primer beso. Yo trato de no pensar en él, pero me viene su nombre antes de ningún otro. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará ahora? Alguien nos cae encima. Rápido, un médico todavía está vivo. Alguien se está moviendo. Sí, todavía estoy entero. Al menos eso creo. Ay, 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 ay. Esa voz. Hola, Candy. Steele. ¿Cómo estás? De guapa en uniforme. No esperaba volver a verte tan rápido. Steele, ¿pero cómo? ¿Todo está bien, hermano? Las diabluras de Steele. Y ya es mucho que no se haya roto un hueso del cuello. Cállate. Mis cálculos sobre la dirección y la fuerza del viento se han demostrado absolutamente exactos y he llegado antes que tú. Esto es un gran suceso. Candy. Me parece estar soñando, Steele Archie. ¿Sois vosotros? Somos nosotros, Candy. ¿Hemos conseguido asustarte al menos? Blanca, como un ángel, Candy. Casi no te reconozco. Y yo no consigo ni siquiera hablar por la sorpresa. Pensaba que no nos habríamos visto más. Después del colegio y ahora están aquí. Aquí delante de mí, de carne y hueso. Archie Steele caído del cielo. Tía había dicho, no que llegaría del cielo. He mantenido la promesa. De las felicitaciones, Candy, durante la travesía, ha trabajado como un loco para poner a punto el globo. No han cambiado. Eres grande, Steele. Qué alegría volver a verlos, pero ¿cómo es que han vuelto a América? Órdenes de la tía Elroy. Nos ha escrito una carta y estamos aquí. También Annie, Neil y Elisa han regresado a América. ¿También Annie? Annie ha regresado directamente a su casa. Nosotros, sin embargo, queríamos verte enseguida. Así que... Están de vuelta todos, pero ¿por qué? No le habíamos dicho nada a Patty ni a Annie para no asustarlas. Cada vez circulan más voces que insisten en una guerra inminente de toda Europa. Está en agitación. La tía ha hecho volverlos por eso ahora. Esperemos que no sea verdad. La situación en Inglaterra es peligrosa. Es muy preocupante. Ahora basta de tristezas. Propongo cambiar de tema. ¿Cómo está Patty? Ah, bien. Si quieres noticias de ella, debes preguntarle a Steele. Argumento reservado. No te hagas tanto el gracioso, Archie. Steele está todo rojo. Está en Inglaterra, pero seguramente vendrá también a América. Muere por volver a verte, Candy. Ah, había olvidado darte un paquete para este parte de George. Toma. Hemos sabido que el tío William estaba muy preocupado por ti. No estaba enfadado. Ahora todo está bien. Muchas gracias, tío. Candy ha pasado la hora del desayuno hace tiempo. En vez de estar perdiendo el tiempo de cháchara, harías mejor en ocuparte de tus pacientes. Voy enseguida, Flanny. Qué carácter. Vendremos otra vez a buscarte. Yo iré a Litwood el primer día que me den de vacaciones. No a Litwood. No vamos a estar allí. Estaremos con la tía del Roy. Nuestros padres están allí. No volveremos a Litwood. No volveremos a aquel lugar lleno de recuerdos. Quería volver al portal de rosas de Anthony. Revivir aquellos días lejanos que no podrán volver. Hemos dejado algunas cosas de cada uno de nosotros. Cuídate, Candy. La próxima vez verás un verdadero avión. Os espero. Bye. Adiós, Candy. Quizás si pudiéramos volver a Litwood nosotros tres juntos. Chocolate. Flanny, mira, qué maravilla. Coge tan bien. Me los ha traído mis mejores amigos. Cógelo. Tienes que agradecerlo. Déjame en paz. No puedes estar un poco callada. Te he dicho que no me gusta la cháchara. Quiero estar tranquila. Solo con verte me pongo de los nervios. No me caes simpática, ¿sabes? Para nada. No me caes bien para nada. Nadie me había tratado así hasta ahora. No sé qué cosa de mí le da tanto fastidio, pero creo que es inútil tratar de hablarle. Toma, frívola. Tienes una carta. Gracias, señora. Recibes muchas cartas de un tiempo aquí. Es verdad. Menos los chicos me escriben mucho y también Annie. Menos mal, me hacen pasar la melancolía. Ha pasado un mes ahora, pero Flanny se vuelve más fría y distante. El príncipe heredero de Australia ha sido asesinado. De Austria. Eso es verdad. Eso es verdad. Parece que la situación está precipitando ese en Europa. Se escucha hablar solo de guerra. Se ve solo caras preocupadas. ¿Cómo calienta el sol y el cielo más azul después del temporal? Parece casi verano. Pronto hará buen tiempo para poder ir a nadar. Con Archie, Estiriani y también con Patty, si ella viniera a Estados Unidos. Candy, ¿cómo es que no nos has hecho ni una sola recomendación hoy? ¿Estás distraída? Tienes razón. He hecho la holgazana. Pero mi recomendación es que esto quede entre nosotras. Ok. Cuando vuelvas me traes un libro, es que me aburro aquí. Yo también. Prometido, pero sean buenas chicas. Quiero un helado. Quizás allí. Un helado, por favor. Enseguida. ¿Venden también libros para niños? Discúlpalo a todos, Candy. Es que el clima está bastante frío. No te preocupes. Hay alguno que otro por allí. ¿Por aquí? Pero... Terras, Granchester. La nueva promesa del teatro interpreta a Shakespeare. Terry, ignoraba que... Terry, ignoraba que... Oh, te ves bien. Pienso que has crecido un poco. Yo solamente pienso en ti. Broadway, el teatro ha sido siempre su pasión. Eso me recuerda al verano en Escocia en el que me habló del teatro por primera vez. Shakespeare, ¿es tu libro favorito? ¿Te gusta el teatro? ¿Te gusta el teatro? ¿No es así, Terry? No. Pero si está libro lleno de tu escritura. ¿De verdad que no te gusta? Sí, me gusta muchísimo, si es lo que quieres saber. Me gusta mucho. Los ojos le brillan cuando habla del teatro. Terry, algunos meses han pasado desde... Y fue poco antes del alba. Una sirena en la noche. La luz de un barco lejano. Nos encontramos... Y nos desencontramos. El barco se hacía cada vez más pequeño. Y yo me repetía... Que un día nos reencontraríamos. Ya han pasado seis meses. Y nuestras vidas han cambiado. Tú recitas en el teatro y yo me convertiré en enfermera. Sé que nos volveremos a ver algún día. Edición especial. La guerra, la guerra. Ha estallado la guerra en Europa. Australia, de Calabar o la guerra. Serbia. Edición especial. Extra, extra. Deme uno, por favor. A mí también. La guerra, la guerra. Extra, extra, extra. La serie animada de Magicals World la van a presentar. Es un éxito rotundo. Magicals World con Cala encuentran en YouTube. Extra, extra. Fuera, fuera de eso. La guerra de Serbia. Dios mío. La guerra. Habéis escuchado. Se ha declarado la guerra. Y ahora, ¿y ahora qué sucederá? Esperemos que no le concierne a América. Deme un periódico, por favor. La guerra, lo que todos teníamos ha sucedido. Austria y Serbia. Estaba seguro que terminarían así. Sí, pero después de todo, solo concierne a Europa. Eso es verdad. Es cierto. No entraremos. Europa está lejos. En una parte del mundo, los humanos cada día se mataban. Y todo aquí parece todo igual de tranquilo. Candy, ¿dónde te habías metido? Rápido, en una reunión, la directora hablará de todo el personal. ¿Qué directora? Todos ustedes han escuchado la noticia del día. Pero les prohíbo hablar de la guerra delante de los enfermos. Su espíritu ya ha probado la enfermedad. Y deben ser, no deben ser turbados con noticias alarmantes. Estén muy atentos con aquello que digan. La serenidad del paciente es ante todo. No se preocupe, directora. Estoy atenta. Y aquello que diga. Es todo por ahora. Pronto habrá otra comunicación importante para vosotras. Vamos a trabajar. ¿Cuál será la comunicación importante? ¿Será alguna cosa referida a la guerra? ¿Por qué nosotros... ¿Por qué nosotros entremos? ¿Entraremos? Silencio, vosotras dos. ¿No habéis oído a la directora? Flanny parece cada vez más la directora. ¿Qué bello atardecer parece casi irreal? Mientras Terry está... Los actores de Stratford son muy buenos. Sí, son muy conocidos en Broadway. Bien, basta por hoy. Desplazada que el andamio. Temo que nosotros los del teatro resentiremos pronto los efectos de la guerra. Sí, quizás tengas razón. ¿Piensas que la gente querrá todavía venir al teatro? ¿Por qué no después de toda Australia está tan lejos? ¿Eh? ¿Habéis visto el periódico? Mirad la foto de Terry. Brillante actuación a pesar de tener un papel en segundo plano. Seguramente será la nueva estrella del teatro. ¿Ha visto el periódico, Terry? Sí, lo he visto. Tienes muchos elogios y una gran foto tuya. ¿Has visto? Sí. Todas las miradas están puestas en ti. ¿Te han definido como la nueva estrella? Sí, gracias. Nos vemos. ¿Has visto cómo nos ha contestado? Qué maleducado. Es un descarado para ser recién llegado. Sí, se le ha subido a la cabeza ese artículo suyo. Pero es tan guapo. Es joven guapo. Y se convertirá en un gran actor. Pero tiene mal carácter. Han habido noticias de guerra hoy. Inglaterra puede verse envuelta algún día. Candy. Puede ser que todavía estés en Inglaterra. Si pudiera cruzar el Atlántico otra vez, yo... Candy. Sus sonrisas, su temperamento, memorias de los días del San Pablo. No podemos volver a esos tiempos. Terrence. Un periodista quiere hacerte una entrevista. Voy enseguida. Candy. Ahora he escogido mi vida. No puedo volver. Espero que nada pase en Inglaterra hasta que nos volvamos a encontrar. Alemania declara la guerra a Rusia. Los alemanes en guerra con Francia. Alemania también en guerra con Inglaterra. Gracias. 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 Gracias.